Vamos a hablar con Tomás Kobrinsky, director de desarrollo de la fundación Encontrarse en la Diversidad. ¿Por qué? Porque hay una jornada que se está dando con cerca de mil chicos y vamos a preguntarle por qué. Hola Tomás, ¿cómo estás? Sara de Tomás te saluda en Tercer Tiempo. Hola Sara, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, feliz cumple primero. Vamos, primero lo primero. Ay, yo tengo ahí una amiga, una aliada que me está organizando el cumple, por todas partes anda contando que es mi cumple. Bueno, gracias. Contanos qué están haciendo, por qué ese espacio, cuál es el debate que se está dando y por qué este encuentro. Bien, bueno, primero muchas gracias por el espacio, como siempre, que ya varias veces nos han dado el espacio. Estamos en la decimoséptima jornada, es un evento que venimos haciendo hace muchos años y hace muchos años que lo venimos llevando adelante en el espacio Memoria y Derechos Humanos, en la EXESMA, y que entendemos que este año es central, si bien todos los años, pero este año especialmente, a partir de un montón de discursos de odio y de discursos negacionistas, poder traer alrededor de mil jóvenes al espacio a debatir, a festejar, a hablar de diversidad, a pensar la diversidad, a encontrarse, porque lo que hacemos es traer jóvenes de distintas escuelas, de distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano, de escuelas públicas, privadas, laicas, religiosas, escuelas de todos los puntos, con el objetivo de encontrarse. Tenemos un montón de distintos espacios, de talleres, shows, paneles, pero el objetivo central es que por ahí un piba y una piba, una piba y una piba, que en otro contexto no se hubiesen encontrado, puedan charlar, puedan dialogar, puedan estar de acuerdo, puedan disentir, y nada, ese encuentro creemos que es central. Tomás, recién hablaba con la directora de Canal Encuentro, y quería preguntarte a vos, que estás continuamente, digamos, la edad promedio de los chicos, estamos hablando de 17, 18 años, ¿no? ¿Qué faltó para que se tome hoy algo que posiblemente sus padres, o por lo menos sus tíos, o algún familiar muy cercano, haya convivido con esa realidad que fue el proceso que vivimos en nuestro país, que fue la dictadura, y que hoy se toma con tanta banalidad, ¿no? Todo este colectivo de diversidad que vos me planteás, justamente fue de gran... Ahí estamos. ¿Estás ahí, Tomás? Sí, 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 perdón, perdón. Ah, bueno, no, está. Estoy todavía acá, ahí cerrando, pero me pasaron y me gritaron, pero sí, sí. No, todo bien, todo bien. ¿Y qué es lo que está sucediendo para que esos valores, esa instancia de nuestra historia, no está instalada en los chicos? Yo creo que hay algo central que es escuchar a los, las y las jóvenes. Creo que a veces, nada, se fue perdiendo un poco eso, escuchar y poder dialogar y poder generar este tipo de espacios. Hay mucho, creo que hay desconocimiento, creemos que, nada, digo, más allá de todo lo que te contaba antes, es central, hay muchos chicos y chicas que vienen por primera vez al Espacio Memoria a partir de nuestro encuentro. Hay muchos que saben a dónde vienen y hay muchos que nosotros también aprovechamos el espacio para contarles dónde están. Y en el momento que a los, las adolescentes se les da la voz, se les escucha, yo creo que ahí empezamos a entender qué pasa. Yo creo que de nuestro evento se van transformados y transformadas, se van repensando. Y ese discurso negacionista es muy difícil sostenerlo después de haber estado acá. Yo creo que hay algo que es muy fácil desde la distancia, ¿no? Discriminar al otro, violentar al otro, a un otro lejano, siempre es fácil. En el encuentro, cuando vos estás cara a cara, te das cuenta que al otro lado hay una persona, con intereses parecidos, intereses distintos, con miedos parecidos, miedos distintos, y ahí es donde se rompe esto. Tomás, ¿cómo vienen los chicos? ¿Cómo se erigen los colegios? ¿Son los colegios lo que aplican? ¿Ustedes buscan los colegios? Ambas. Nosotros venimos trabajando, nosotros lo que invitamos es escuela con la que arrancamos a trabajar, no la soltamos. Hace muchos años que venimos trabajando, si las escuelas que vienen, la gran mayoría son escuelas con las que durante el año hicimos algún espacio de taller, o vamos a hacer en lo que queda del año. Siempre lo que intentamos es que haya un espacio de trabajo en la escuela, con algún curso, con algún año, y que después participen del encuentro. Venimos trabajando y tenemos, perdón, acá paso el dato, tenemos abierta la convocatoria también. Si hay alguien que está escuchando, que trabaja en una institución educativa, no solo escuelas, instituciones educativas en amplio sentido, nos pueden escribir a educación.org.ar y ahí se puede coordinar también para espacios de capacitación docentes, espacios con estudiantes. Contame si de pronto un joven llegó y se sorprendió con todo lo que vio y prácticamente llegaba virgen a ese lugar. ¿O con algún sesgo, o con algún prejuicio? Una historia. Y yo creo que sesgos y prejuicios nos encontramos todos. O sea, donde vemos por ahí ese cambio es cuando por ahí vemos cómo llegan, que capaz se subieron al micro desde la escuela para venir, y cómo se van. En cómo se van en el encuentro, cómo de repente empiezan a dialogar con chicos y chicas de otra escuela, recién terminamos con un show musical, con un grupo de percusión, terminaron bailando entre todos y todas, y hay algo ahí que se va rompiendo. Y eso en el marco de también entender que es imposible la diversidad sin la memoria. Hoy, ahora en el acto de cierre, le entregamos un premio a Estela de Carlotto, que vino Guillermo Amarilla a recibirlo en su nombre, entendiendo que la diversidad es imposible sin la memoria. Tomás, ¿cuántos años tenés? 32. ¿Tendrás jóvenes amigos que acompañan una postura distinta a la que tenés? Sí, obvio. Bien. ¿Qué se le dice cuando se bate el parche por instalar que fue una guerra, por instalar que no existieron determinadas cuestiones que existieron, cuando con tanta efervescencia se plantea en un debate que lo que existió no existió, con una reivindicación a un momento muy oscuro del país y de nuestra historia? Bien. Una respuesta muy concreta es invitarlos a venir a la ESMA. A la EXESMA, que está abierta todos los días, es gratuita, y es una manera de mostrar que esto existió y de reforzar la memoria. Dentro de la ESMA funcionan un montón de organismos de derechos humanos. El canal Encuentro funciona en la EXESMA, entre otros que estuvieron antes hablando. Invitar, invitar a las personas a venir, a ir al museo, a escuchar. Estás en un debate y te encontrás con un joven, hace poco hablamos nosotros con Iñaki Gutiérrez, que es el mentor de TikTok de Milei. Prácticamente tiene tu edad. ¿Qué le dirías cuando te dice, yo soy de derecha a derecha, yo quiero que los pibes se armen, a mí me parece interesante que los pibes se armen, y todo lo que sucede detrás de un determinado discurso. ¿Qué le decís? Bien. Primero, obviamente no es fácil. Sí, gente que tengo en este discurso no lo tengo tan cerca. Pero yo creo que hay algo central muchas veces en ese tipo de diálogos. Es muy difícil por ahí alguien que ya viene con una idea tan armada cambiar, pero sí entender que muchas veces cuando uno está dialogando con alguien, hay un montón de gente escuchando también. Y a veces, sin dejar de escuchar y sin entrar en nervios y sin gritar también, poder responder. Responder con los hechos, con los datos, con las imágenes, con testimonios. Hay un montón de testimonios, puntualmente acá de la Exesma, pero de los distintos centros clandestinos que hubo. ¿Faltó concientización? ¿Vos creés que faltó una educación pertinente? Porque si no se dice que se adoctrina. ¿Qué faltó para que hoy crezcan esos pensamientos? ¿Qué pasó? Y no sé qué faltó. Yo creo que más allá de... O sea, sí es verdad que muchas veces aparece esta respuesta, como vos decías, que están adoctrinando. Yo creo que sigan diciéndolo, pero me parece que esto es central que esté en la currícula de las escuelas. Es central que como jóvenes aprendamos, escuchamos. Nosotros desde nuestro lugar, lo que hacemos es todos los años hacer este evento acá, para que vengan a verlo. Es muy difícil refutarlo después de haber estado acá. Y esto, reconoce que a veces cuando uno está discutiendo con una persona, uno no le está hablando a esa persona. También le está hablando un montón de otra gente que está escuchando y que puede empezar a tomar los argumentos, sabiendo que a veces hay diálogos muy difíciles y que lleva mucho tiempo de construir cuando viene con Eida, como la que me contabas recién, que por ahí en un diálogo de 20, 30 minutos uno no va a poder desarmar o si no hay una intención de escuchar o de ver testimonios. Pero sí hay un montón de gente alrededor que lo está escuchando. 14.03, estamos hablando justamente con Tomás Kobrinsky, que es director de desarrollo de esta organización que se dedica ya a esta décima séptima jornada, con lo cual, ¿cuántos años tiene? ¿17 años o...? 18, hubo un año que no lo hicimos. 18 años, o sea que tiene 18 años que viene trabajando en toda esta estructura, justamente para contarnos que justamente encontrarse en la diversidad sin democracia no existiría y sin la posibilidad de respetar la memoria mucho menos. ¿Con qué te vas hoy de ese espacio, Tomás? Primero me voy contento. La verdad que ver tantos jóvenes celebrando en un espacio donde hubo muerte, donde hubo tortura, que hoy haya celebración de los derechos humanos, que haya encuentro, que haya festejo, me pone la piel de gallina. O sea, son necesarios estos espacios. Haber revalorizado el espacio del ex ESMA me parece que es central. Y me voy con esperanza también, sabiendo que es un trabajo de todos los días. Que hay que escuchar a los jóvenes también, hay que escuchar lo que tienen para decir. Y que a partir de eso también hay que trabajar, hay que recordar. Memoria, verdad y justicia todos los días. Nada, y contento de... ¿Por qué se hace hoy, por último, para despedirte? Lo venimos haciendo siempre en octubre. La idea es que siempre que quede cerca del 12 de octubre, que es el día del respeto a la diversidad cultural, y este año lo adelantamos un poquito para que no nos caiga con la veda, para poder hablar antes de las elecciones, entendiendo que también los temas de política son centrales. Tomás Kovinsky, bueno, 30 años él, y otro joven, a distinto de lo que estuvimos hablando la semana pasada, y que tiene que ver con el respeto a la diversidad, a la memoria y la justicia. Estuvo aquí en tercer tiempo. Intentamos corrernos de la agenda, pero pensando. Creo que es una gran tarea de los medios. Acompañar a pensar. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Sara. Paso a lo último, paso a las redes de la fundación, por si nos quieren buscar. Fund, encontrarse en Instagram y en TikTok, y encontrarse en la diversidad en Facebook. Ahí nos pueden encontrar y ahí nos pueden escribir por dudas, comentarios, si nos quieren llevar a hacer un taller de su institución, o lo que les parezca, ahí nos pueden encontrar. Muchísimas gracias. Hoy vamos a poner todo en las redes. Vamos a subir y vamos a acompañar como corresponde, con nuestro compromiso. Gracias por estar en tercer tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por siempre y por el espacio. Un gran placer. Hasta la próxima. Bueno, adiós.